Venga, vamos con un Asket de vacaciones. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, al segundo Asket de estas vacaciones. El siguiente ya lo grabaré la semana que viene regresando, creo que en el aeropuerto de Rillaz o de Lleda, no me acuerdo nunca cuál es. Así que bueno, deja tu pregunta para la semana que viene, podéis preguntarme incluso hasta cómo me han ido las vacaciones y también si vuelvo acompañado. Bueno, en fin, podéis, como me voy, podéis preguntar lo que os dé la gana, además evidentemente de lo del fútbol, porque ya estaremos además en la antesala de que empiece la temporada con esa Supercopa de Europa y con esa liga. Bueno, empezamos por esta buena pregunta. Si crees, si creo, vaya, que se puede combinar la temporada 22-23 de Federico Valverde y la 23-24. Siendo la 22-23 su mejor temporada a nivel goleador, al norte de 10 tantos. Y siendo la 23-24, para mí, la de la primera plenitud de Fede Valverde en cuanto a su peso en el juego, desplazamientos en largo, en corto, fase defensiva, juego posicional, llegada también, aunque no se tradujo en goles. Bueno, el futbolista total que fue Fede, el que Fede Valverde tuvo mucha influencia en el marcador hace dos temporadas y en el juego. O sea, no digo que no tuviera, pero nada comparable con lo del año pasado. Bueno, hay un punto de que, a ver, cuando marcó esa borrachera de goles en el año 22-23, también marcó 4-5 de esos goles, que es que parecía un reel de highlights y los empezó marcando prácticamente semana tras semana. Parecía la fiebre del tico aquel del Atleti de Bilbao en principios de los 2000, los que seáis más viejos lo recordaréis, pero más extendido y goles además de mayor variedad. Ahora juega en otro rol, no tiene tanta llegada. Empezaba de extremo aquella temporada cuando marca muchos de aquellos goles. Sí que sigue teniendo llegada, pero es que era un falso delantero derecho, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se puede dar, yo creo sinceramente que se puede dar. Igual no más de 10 goles, pero sí más que los que marcó la última temporada. Tuvo uno muy importante, como el del Manchester City. Pero bueno, yo me parece que vamos a seguir viendo este Fede que interviene en todo. Creo que vamos a ver un Federico Valverde que va a tener más peso como armador ante la salida de Toni Kroos, que creo que va a ser una cosa, bueno, colectiva. Todos van a tener que asumir más responsabilidades en la construcción, en la creación. Bellingham, Chouameni, por supuesto, pero Fede creo que es el que va a aglutinar la mayor parte de eso. Eso igual le sigue desrelacionando del tema del gol, pero bueno, no creo que vaya a superar nunca probablemente, porque tampoco tira penaltis, etcétera. Cosas que le puedan engrosar la cifra. O sea, tienen que ser goles puros. Pues no creo, pero bueno, sí que creo que va a estar entre la anterior y la anterior de la anterior. Y esta pregunta, bueno, no sé si verías la colaboración con Cortegana, el tema de una oportunidad a Reinier. Probablemente para cuando este vídeo salga, pues ya me imagino que habrán encontrado cómodo a este chico. A ver, a veces tiros de estos te van a salir mal, evidentemente. Tienes que intentar, como está haciendo el Real Madrid, pues bueno, tener el mínimo margen de error. Sí que es cierto que este es un estrépito de error. No tiene pinta ni que se vaya a convertir en un futbolista por el que puedas sacar una venta. El jugador está peleando. Creo que se han juntado muchas cosas. Una primera cesión que no funcionó en el Borussia. No la rompieron a mitad de temporada. Cuando llega aquí empieza la pandemia. Tampoco puede estar ni en el Castilla ni en el primer equipo. Bueno, creo que no fue el inicio deseado, pero bueno, sería como estar hablando del año que Pedri jugó no sé cuántos partidos para seguir hablando de su mal rendimiento futuro. La realidad de Reinier es esta. Y lo de la oportunidad en el Madrid. A ver, está el tema de los extracomunitarios. No sé si están todas las plazas cubiertas. Así que desde ahí, pues bueno, ya podría tener ahí un tema el bueno de Reinier. Pero yo lo dije medio de coña, medio en serio. Se nos aburrió a Ramón, a Brasini, a mí comiendo un poco. Yo ni me acordaba que este chico estaba en el Real Madrid, honestamente. O sí sí me acordaba que estaba en el Real Madrid, pero no estaba preparado para que regresara a nuestras vidas de ninguna manera. Y con el tercer copazo así del último comedor social que hicimos, salió su nombre. Lo conté con cortegana. Le acabé mandando un audio por Instagram, que evidentemente no he escuchado, en el cual yo le imploraba a él a quedarse. O sea, sé que esto suena a cachondeo, pero yo si fuera él... Si es que ¿pa' qué te vas a ir a dar tumbos al Frosinone, al Gerona, donde ha estado? No ha jugado en ningún lado. Pues paso juego la carta Mariano Vallejo. Mariano Vallejo a Sart, gente que ha estado aquí de vacaciones, que no les ha dicho nada el club. Entiendo que no podrá, pero yo si fuera él me quedaría. Y lo de darle una oportunidad... A ver, yo tenía un colega que veía mucho póker por la televisión y era malísimo jugando y nos echaba la culpa de que... O echaba la culpa de que no, es que como hacéis jugadas muy raras, no las puedo leer y tal, yo si estuviera con los profesionales me iría mucho mejor. Y le decíamos, hombre, si no ganas la partida de los viernes que jugamos aquí, lo mismo no estás para las series mundiales o para los high stakes, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, un tipo que en ningún sitio se ha conseguido instalar, pensar que en el Madrid podría es a suro. O sea, ellos saben que es un pufo y vamos a ver si de alguna manera, pues yo que sé, te viene una labia, que no creo... Pero bueno, tiene otra cesión. El chaval sí que está siendo reivindicativo respecto a su posición. No se está quedando aquí a vivir que son dos días en Valdebebas. Pero bueno, yo entiendo que al Madrid no le da una oportunidad. Esto no es una ONG, aunque a veces con Vallejos de la vida lo parezca. Bueno, esta pregunta, ¿mis tres jugadores favoritos, tal, del Madrid actual e históricos? Bueno, pues del actual te diría Courtois. Te diría también, los tengo por aquí apuntados, Vinicius, por supuesto. Y luego estoy en el hype este loco de Rüdiger. Pues bueno, te diría esos tres. Los que más, no sé, los que más chispa les veo, evidentemente, no son Courtois y Vinicius. Sí que podrían estar en mi lista histórica, pero no son. O sea, Modric me gusta más, evidentemente, que Rüdiger lo tengo en más alta estima. Carvajal ahora mismo también. Pero bueno, te diría yo creo esos tres juguetes. Camavinga me gusta mucho, no sé. El tercero podría oscilar. Vinicius y Courtois creo que son fijos ahí. No tienen un free pass, porque conmigo nadie tiene un free pass, pero te los pondría ahí. Históricos que me dices, pues te diría Cristiano, te diría Kroos, Casemiro, Ramos. Al final, bueno, o sea, muchos de ellos ya tenía ganas de perderlos de vista, como a Ramos. Pero hombre, si te pones ya con la perspectiva del tiempo, lo que dieron, lo feliz que me hicieron como aficionado y también como comunicador del Real Madrid, pues bueno, te pondría esos. Y sí, lo dejaría un poco por ahí. Por supuesto, Zidane, evidentemente, está en ese panteón emocional barra futbolístico mío. Y más o menos, pues por ahí te lo diría Marcelo también. Es que son tantos que se me hace hasta complicado. Y esta pregunta, a ver, siempre le ha acompañado a esta leyenda a Florentino. Y tiene una parte de cierta, evidentemente, que siempre ha visto el entrenador como la pieza más expendable, la pieza más prescindible o la pieza más, bueno, pues que no está tan relacionada con el éxito si conformas una buena plantilla que no ha dado tanta importancia. Creo que él mismo se ha ido matizando un poco. Yo creo que ahora, quizás parte de eso también, ¿no? O sea, aquí todos los entrenadores dependen de la materia prima. Pero yo creo que le ha ido cogiendo miedo, entre comillas miedo, al cambio de entrenador. O sea, me parece que las veces que ha cambiado, muchas de las veces que ha cambiado últimamente, a Benítez, a Lopetegui, a cosas demasiado externas, y no eran tan externas, y Benítez era un tipo de mucho éxito a nivel de clubes, etc. Yo creo que al final ha visto, mira chicos, y es que con lo que tengo, con lo que les doy, por eso creo que Ancelotti, por ejemplo, sobrevivió a la temporada, al 4-0 del Etihad, especialmente. Al final me parece que, quizás no a la parte tacticista, digamos, pero a las otras partes de lo que representa ser entrenador del Real Madrid, con un Florentino Pérez, que es bastante opaco, oscuro, respecto a, vamos, que no comparece mucho a hablar, en un tiempo tan convulso creo que al final él ya lo ve, creo, vamos, como, más como un alto ejecutivo casi, alguien que obviamente es el estratega principal del equipo, pero alguien que es el que más habla, alguien que tiene que representar y defender al club de una manera tremenda, alguien que tiene que, bueno, tiene un gran equipo casi siempre a su disposición, pero también hay cosas, bueno, pues que le costará entender al Ancelotti de turno, como lo de acabar con dos centrales el año pasado, veremos qué pasa en ese departamento este año, pero todas las otras partes, o sea, quizás él antes, insisto, lo de táctico igual lo tiene, igual, igual el Florentino dirá, pero cómo, pero cómo no puede poner a Rada Guller, pero qué me hace sacando a Guller, qué me hace sacando a José Lu, o a Ceballos, que Ceballos, claro, no, por cierto, o sea, en eso me imagino que será igual de, igual de listillo que siempre Florentino, en ese sentido, como el aficionado que todos tenemos dentro, pero yo creo que en la parte que sí que creo que ha subido quizás la estima a un entrenador, aparte de, oye, al final es un tipo que lleva muchos años en esto, tú tienes tu círculo de confianza, seguro, pero en la parte de, o sea, a veces mover esa pieza, tienes que acertar con el sustituto, que encaje, que entienda lo que es el Real Madrid cada día más, y luego el tema de lo del vestuario, por eso yo creo que Ancelotti sobrevivió a la segunda, a lo de Manchester, yo siempre lo digo, cuando echan a Ancelotti la primera vez, teniendo todo en cuenta, y además ellos sabrían que estaban jugando contra un equipo que tenía comprados a los árbitros, y que era bastante mejor rival que el de ahora, aparte de lo de los árbitros, creo que hace mejor temporada, la segunda temporada de la etapa 1, la liga hace 90 y pico puntos, se le va con una racha espectacular del Barça de la MSN que tocaron techo todos, aparte de los árbitros comprados, en Champions te quedas a un gol de repetir la final, la Copa, vale, te ha hecho el Atleti de mala manera y tal, pero yo creo que esa temporada es mejor, mejor que, mejor en general, y no tuvo un número tan gordo como el 4-0 del Etihad que la de hace dos años, y ahora la ha contado, el mismo entrenador con el mismo dirigente, yo creo eso, que al final hay que tener muy en cuenta que los cambios, él ya no va a hacer inventos, o sea, inventos son un Queiroz, inventos son un Lopetegui o un Benítez, que Benítez es un tío con una trayectoria tremenda, y Lopetegui, quieras que no, entrenaba medio Madrid en la selección aquella, pero ahí yo creo que se la van a tener, o va a tener que haber, evidentemente, un batacazo gordo, pero si no hay un batacazo gordo, yo creo que él tira con lo que hay porque está funcionando muy bien y porque el otro no te garantiza absolutamente nada, o sea, los cambios que ha hecho el entrenador no han sido tampoco, mira cómo acaba cuando sale la primera vez Ancelotti, vale, porque luego no es que aparezca Zidane, porque a Zidane lo estaban preparando en la cantera y estaba ahí por un motivo, pero, hostia, es para pensárselo y creo que se lo piensa cada vez más por eso. Y otra, hablando del presidente, si viniera un nuevo presidente, vendrá algún día, pero bueno, más que un nuevo presidente, un nuevo régimen, alguien que no sea, digamos, florentinista o alguien que no haya trabajado con florentinos y se pelaría a Juny Calafat, a José Ángel Sánchez y la estructura que hay creada, bueno, siempre que hay un nuevo... Aquí hay un punto interesante, que es que el que entra, por más que yo le llame dueño a florentino, el que entra no es el dueño, o sea, si tú compras el juguete, como pasa con los americanos y quieres echar, o bueno, o clubes aquí que son la mayoría, que son de un accionista, y quieres poner todos a los de tu confianza y tienes un este, y uno que ha sido ejecutivo tuyo en no sé dónde, crees que lo vas a trasladar al fútbol. Mira, al final, chico, hay un tío que es dueño, de verdad, que ha comprado el bicho y que menos, aunque igual no me parezca lo más inteligente, pero bueno, está totalmente legitimado a eso. Si hay un cambio de presidencia, y sale cuando haya, porque lo habrá, Florentino desgraciadamente no va a ser eterno, si hay un cambio de presidencia y todavía están vigentes Juny, José Ángel, etc., y viene alguien puesto por los socios, los mismos socios, que la razón por la que le van a poner es porque no se podrá poner a Florentino, porque no veo ninguna manera en la que Florentino pierda una elección en el Real Madrid. Yo creo que ahí tiene que ser, punto uno, inteligente, y punto dos, respetuoso, ¿no? O sea, creo que el socio no querría acabar con José Ángel, no querría acabar con Juny Calafat. Al final, José Ángel algo tiene que tener, que él sobrevivió a la etapa Calderón, o sea, se lo queda Calderón de la primera etapa a Florentino, y luego vuelve y Florentino lo mantiene. O sea, de la manera de operar el club de ese hombre, pues te dice eso, no haber sobrevivido a dos regímenes enfrentados, digamos, y luego a que Florentino, cuando regresa al club tres años después, no hay ningún tipo de hard feeling, me imagino, hay pragmatismo, como el que ha habido ahora con Mbappé, y se queda ahí dirigiendo el club. La estructura que hay montada, igual, o sea, quiero decir, es que me parece que, insisto, si fuera un dueño de verdad, y comprar a alguien en el club, entendería que quiera poner, o sea, quien venga va a tener, cuando sea, seguro que hay gente ahí fuera, no tan brillante como Florentino, que tenga que implantar sus cosas, sus ideas, ojalá que sean buenas, pero siempre respetando ciertas situaciones fundacionales, y con Juni, con José Ángel y tal, pues oye, chico, si cree que hay uno mejor de verdad, y no es por poner al suyo, adelante, pero, hombre, quitarlos porque vienen de antes, yo creo que, a ver, el que venga, el que venga, aunque, o sea, es que ningún candidato antiflorentinista va a sustituir a Florentino, o sea, por eso tendrá que tener mucho cuidado con eso, tendrá que tener mucho ojo, y no creo que fuera lo más inteligente viendo cómo trabaja el club, sinceramente, creo que sería, de hecho, una cuestión, si yo fuera presidente egoístamente, quisiera beber de esta gente, al menos durante un par de temporadas, si luego ya los quieres cambiar o lo que sea, pero yo diría, bueno, a ver cómo se hacen aquí las cosas, que yo estaba en la tele, veía el gráfico ese, en los últimos 10 años, 6 Champions ganadas, y no estaba el equipo ni entre los 10 que más habían gastado, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? Porque Iñaki Angulo me lo explica muy bien, pero igual no es tan fácil como él lo pone desde su casa en pantalón de pijama, me parecería, vamos, una burrada, sacarlos, que entraran unos y estos salieran por la puerta. Y esta, qué tridente veo asentándose esta temporada, me das cuatro opciones aquí, bueno, con Brahim, con Hendrik, con Guller y con Rodrigo, yo voy a ser conservador, yo, conocemos todos a Ancelotti, no nos podemos volver locos, hasta que se demuestre lo contrario, kilo por kilo, el mejor de estos cuatro futbolistas, cuando salgan por la puerta el primer día, es Rodrigo, es el más contrastado, es el que conoce esa posición, cualquiera de los cuatro estaría casi tan fuera de posición como Rodrigo, porque Arda no es un extremo, por más que pueda empezar por ahí, y lo hace muy bien, y en ese sentido, yo creo que si alguno se asienta va a ser Rodrigo, y que van a tener que hacer bastante para quitarlo, hombre, si él no se entera de la película en sesión continua, pues igual hay ya sí que este año, que va a tener mucha más competencia, Ancelotti da un paso, o sea, hemos sacado un vídeo con Cortegana y con Blaya, en el que debatíamos de esto, Mario nos daba un poquito de información y tal, pero si veo alguno de estos, es Rodrigo, sinceramente, o sea, creo que Rodrigo se va a beneficiar de este sistema, creo que él, pues bueno, cuanto antes entienda su rol, cuanto antes entienda que no va a ser de los cinco jugadores más importantes del Real Madrid en su carrera en el equipo, pero que puede hacer grandes cosas, pues puede tener una muy buena temporada, su temporada pasada, siendo en mi opinión floja, hubo 35 futbolistas que produjeron más goles y asistencias en las grandes ligas, pues tuvo dos goles clave contra el City, en la ida y en la vuelta, bueno, 17 goles son pocos para Rodrigo, nuevas asistencias son pocas para Rodrigo, pero, o sea, yo no estoy todavía listo para, y fíjate que lo he criticado y creo que es necesario, pero no estoy listo para vaticinar que le va a quitar el puesto sistemáticamente cualquiera de los tres que me has dicho, creo que a Brahim, sinceramente, no le veo con opciones de quitarle el puesto a Rodrigo, si no se lo quitó el año pasado, no se lo va a quitar, creo que es el futbolista con menos techo de todos estos, pero entre los otros dos, entre el turco y el otro brasileño, necesito verlo para creerlo. Bueno, y ahora que estaré ahí ya entrando en la última semana de vacaciones en Indonesia, me preguntas si tengo algo así por lo oriental, lo asiático, la cultura, la cultura, tal, pues no especialmente, o sea, me gusta, me gusta bastante, pero bueno, yo creo que al final son viajes muy largos, cambio horario, clima, tal, yo creo que ya estoy en la frontera, ¿no?, de edad para hacer este tipo de viajes, creo que otros son más cómodos, aquí pateas mucho, tal, evidentemente mi cuerpo es un templo y estoy hecho un titán, no ya para mi edad, en general, ya habré cumplido 37 años, vamos a ver este vídeo, pero no sé, yo creo que al final he ido tirando, he ido tirando para allí, me gusta, yo sí que creo que ya hay corte, hay corte de Asia, al menos de un par de añitos o tres, ponerlo eso ya ahí en cuarentena, pero no, no voy ahí porque, aparte que son muy diferentes, por lo menos Japón y Tailandia entre sí, pero a Japón no fui porque sea un gran aficionado al manga o a ese tipo de historias, llamaba la atención, estaba lejos, exótico, decidimos juntos en aquel momento y bueno, al final decidí ir yo solo, pero no hay ninguna conexión así, ni he tenido un sueño de ir a esos países, tal, no hay nada de eso, si algún país hubo un país de una conexión a la distancia, siempre fue Estados Unidos, Asia no, yo Tailandia no sé ni dónde estaba. Y bueno, esta última pregunta es por Killo Barrios, si es más forozo que yo, me pones aquí, no, más forozo tal, a ver, yo creo que Killo, Killo es más groupie, creo, de los futbolistas y todo esto, yo le vacilo mucho con ello, que Killo, ala, les da el free pass y para adelante prácticamente con todos los futbolistas, con algunos, no hacen nada mal, son los más guapos, me da mucha pena cuando, cuando te vas, no voy a poder superar mi vida post Toni Kroos, yo creo que en ese sentido es un poco más, más groupie, más foro, no te diría, te diría, yo tendría otras cosas que él te diría, pues este es más tal o más cual, te diría, más groupie de algunos futbolistas puede ser, Mr. Johnny free pass, con algunos de ellos, que nada, todo está, todo está perfecto siempre con algunos, pero nada, no te diría que tal, y esta que me dices, cuántos colaboradores en Twitch, para que haya más rotación, bueno, la nueva temporada haremos más, haremos más, estoy mirando un par de historias, y bueno, pues sí que quiero enriquecer, quiero enriquecer un poquito más la parrilla, opiniones un poco diferentes, que no doble tanto, tanto, tanto Killo, que hay días que tiene cuatro, cuatro días a la semana, hombre, no pasar a uno, pero yo creo que con dos puede estar bien, pero bueno, no, no, no cambiar por cambiar, tampoco, pero bueno, sí, eso es así, y este año nada, free pass con todos, Killo free pass con todos, este año seguramente, bueno, mil gracias por estar ahí, dejad preguntas, porque la semana que viene, grabo ahí desde el aeropuerto de Saudi, gracias, y hasta el siguiente.